He llenado de acuarelas mi corazón No me arrepiento, ahora todo es de color Estoy seguro que me van a copiar Tan buena idea, tan buena idea, tan buena idea He llenado mi corazón de banderas Una gran fiesta se ha forjado en mi interior Estoy seguro que me van a copiar Tan buena idea, tan buena idea, tan buena idea Qué buena idea, qué buena idea, qué buenas cosas Todo en mi vida es color de rosa Hoy he llenado de colores el sol Hay una fiesta desde que el sol salió Hay muchas flores puestas en mi balcón Qué buena idea, tan buena idea, tan buena idea Hoy si tú estás triste ven a mi corazón Hay acuarelas, me las trajo el amor Haz que resuene el ritmo en todo tu interior Qué buena idea, tan buena idea, tan buena idea He llenado de acuarelas mi corazón No me arrepiento, ahora todo es de color Estoy seguro que me van a copiar Tan buena idea, tan buena idea, tan buena idea Tan buena idea, tan buena idea, tan buena idea Tan buena idea